Esto empezamos el lunes, yo vine el año pasado y ahora este, segundo año. Nos decían, se están haciendo dos mil huevos, ¿no? Así dicen, sí. ¿Cuál es tu tarea en este momento? Ah, esto es recortar las puntitas sin emparejar. ¿Salieron rápido? Sí, creo que sí, este, llevamos del lunes, martes, hoy, tres días. El secreto de un buen huevo de Pascua. Un buen chocolate. Un buen chocolate. Un buen chocolate. ¿Y este lo tiene? Sí. Sí, 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 por suerte sí, completo. Buen chocolate, confites, buenas manos y a trabajar. ¿Han venido muchas chicas? Sí, todos los años, por suerte, todos los años colaboran muchísimo. Las mujeres con los hijos, con todo, por suerte colaboran muy bien. ¿La parte más difícil de desmoldar? ¿Es la parte más difícil? No, no. No. ¿Qué más reniega o no? No, no, a veces sí, pero bueno, le falta frío, entonces se abre muy seguido. Claro. Entonces no. ¿Me decían las chicas cuánto tiempo? ¿Entre armado y el enfriado y el que esté listo? Sí, nosotros trabajamos muchos días. Para de bien. Muchos días, sí. ¿Y uno solo, digamos, dos, tres horitas? No, no, no. No, más rápido. ¿Más rápido? Sí, sí, sí. ¿Es del barrio, señora? Sí, sí, de enfrente. ¿Y es la primera vez que viene o...? No, cinco años. Cinco años, los cinco años que nos decían en la sociedad de Fomento, ¿no? Sí. ¿Sos muy jovencita? ¿Cuántos años tenés? Doce. ¿Doce? Sí. ¿Sos del barrio? Más o no, más para allá. ¿Y por qué viniste? Para ayudar. ¿Ajudar? Sí. ¿Con quién viniste? Con ella, mi hermana. ¿Con tu hermana? Sí. ¿Y la trajiste un poco a la fuerza o no? No, no, no. Ya del segundo año que venimos. Y son de acá cerquita, digamos, no del barrio, pero cerquita. Sí, sí. Somos de acá cerca. ¿Cuál es la tarea de ustedes dos? Estamos sellando. Sellando. ¿Es difícil? ¿Vienen rotos algunos? Sí. Hay que tirar las orejas allá adentro, ¿no? Sí. Bueno, vas aprendiendo, digamos, también el arte de la cocina, más allá de un huevo, ¿no? Sí.